de la escuela electoral y de gobernabilidad de nuestra institución, el doctor José Alfredo Pérez Duarte. ¿Cómo está? Muy buenos días, bienvenido. Hola, muy buenos días. Gracias por acompañarnos en JNE Noticias. Este 16 de agosto se inicia este diplomado. Coméntenos, por favor, por qué desde el Jurado Nacional de Elecciones, desde la Escuela Electoral y de Gobernabilidad se impulsan este tipo de temas. Sí, mira, este diplomado fue diseñado en el marco de la ley 311.55 y me gustaría detenerme aquí porque esta es una ley de abril de este año y ahí en una de sus disposiciones, específicamente en el artículo 5, inciso 4, dice, ¿no? Acciones institucionales para prevenir y erradicar el acoso a las mujeres en la vida política. Y menciona específicamente a los órganos del sistema electoral en el marco de sus competencias, tienen que impulsar la protección y promoción del derecho a la participación política, asimismo tienen el deber de establecer medidas en el marco de sus competencias destinadas a prevenir y erradicar el acoso político como uno de los objetivos en las políticas de educación cívica y democrática de los programas de formación y capacitación en materia electoral. Así que, como te imaginarás, casi que está dirigido hacia nosotros, ¿no? Como escuela electoral y de gobernabilidad consideramos que por supuesto era una área en la que nosotros debemos ofrecer algún tipo de programa académico y hemos elaborado en este sentido el Diplomado de Narcoso Político y violencia de género, ¿no? Perfecto. ¿Cuáles son las herramientas o conocimientos nuevos que podrán obtener los participantes en este Diplomado? Y aquí resalto yo la calidad de… ahora son las expositoras, que digamos la mayoría de ellas son… vienen del extranjero, tienen ya amplia experiencia trabajando estas cuestiones con el objetivo fundamental de que los participantes inicien esta nueva ruta de formación mediante un programa actualizado que aborda temas, por ejemplo, ligados al sexo género, teorías respecto de la diversidad, de la inclusión, el análisis contextual de la participación política de las mujeres, no solamente en el país, sino una mirada comparada y fundamentalmente cuáles son sus principales dificultades, ¿no? Aquí nosotros acabamos de tener unas elecciones generales y congresales y hemos visto pues muchísimos casos en donde estas situaciones se producen, ¿no? Así que queremos, sin duda alguna, contribuir desde el rol que cumple la escuela en este tema. Para dictar las ponencias, entonces, si podemos adelantar de repente algunos nombres de los profesionales que han sido convocados. Sí, nosotros antes hicimos un análisis en qué país, ahí este tema está más avanzado, más desarrollado, vimos que en México y en Argentina han trabajado bastante bien este tema y nos tienen algunos años de adelanto en trabajo, así que hemos invitado a Carolina Gilás, de México, a Laura Albain, de Argentina, a Carolina Chintián, de Argentina también, de Perú nos va a acompañar Beatriz Ramírez, que también tiene trabajos e investigaciones interesantes en cuanto a estas cuestiones, ¿no? Bien, perfecto. ¿Cuántos vacantes se ha contemplado para las personas que accedan a este diplomado? Sí, estamos hablando de 40 vacantes y ya estamos el día 6, tuvo que dar la lista de admitidos, y las clases van a empezar el 16 de agosto y vamos hasta el 20 de octubre. Perfecto. ¿Estamos hablando de 120 horas académicas? Sí, son 120 horas académicas por las cuales la escuela emitirá el diploma correspondiente, donde se van a detallar los módulos que van a ser impartidos. Es totalmente virtual este diplomado. Sí, además creo que la pandemia todavía nos obliga prácticamente la totalidad de las clases sean virtualizadas. Perfecto, entonces estamos a la expectativa del inicio de este diplomado. Sin embargo, la escuela electoral y de gobernabilidad también genera otro tipo de espacios. También han empezado el programa de justicia electoral para abogados. ¿Nos puede brindar más detalles al respecto? Sí, se trata de la sexta edición del programa de justicia electoral para abogados y abogadas. Ya desde hace algún tiempo la escuela se dedica a la formación de perfiles, sobre todo egresados de la carrera vinculada al derecho, ¿no? Aquí consideramos que esto es fundamental. Nosotros acabamos de pasar por un proceso electoral complicado y vemos todavía que no se conoce con la debida certeza y alcance toda la temática vinculada a la justicia electoral, ¿no? Así que consideramos que este programa es necesario, es muy útil y tiene una mirada descentralizada porque permite el acceso de profesionales egresados de universidades, no solamente Lima, sino que también a nivel nacional. Perfecto. La mirada descentralizada es importante. ¿Para este programa todavía está abierta la convocatoria hasta fines de mes? Sí. Aquí, digamos, el cronograma es inscripciones hasta el día martes 10 y las clases van a comenzar el día 25. Ah, perfecto. ¿De este mes? De este mes, sí. Estamos hablando siempre del mes de agosto. ¿Cuál es la duración del programa? Sí, la duración del programa son 90 horas académicas que está dividido en módulos, en nueve módulos que van desde, digamos, la conceptualización del derecho electoral hasta los conflictos electorales, ¿no? En la plana docente son profesionales que están muy vinculados a la materia electoral. ¿Y cuántas vacantes se han abierto para este programa? Aquí estamos trabajando con 50 vacantes. Excelente. Listo. Doctor, muchísimas gracias por acompañarnos en JNE Noticias. Ya para finalizar, de repente podemos reiterar el compromiso de la Escuela Electoral y de Gobernabilidad en realizar este tipo de actividades académicas como corresponde. A ustedes, muchísimas gracias. Insisto, ¿no? Que este proceso electoral general que acaba de pasar nos ha dejado grandes retos. Entre ellos está el de reducir las brechas de desigualdad respecto a la participación política de la mujer. Así que nosotros, desde el espacio que nos corresponde, pretendemos contribuir con este tipo de programas. Muchísimas gracias por la entrevista. No, a ustedes las gracias por acompañarnos, amigos. Nosotros vamos a hacer una pausa. Volvemos. ¡Suscríbete al canal!